y 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 ya estamos de regreso si escuchan un ruidito por ahí raro no pasa nada lo único que aquí acaban de llegar más integrantes que estaban en camino acuérdense que a esta hora siempre trágico se pone medio cañón así que ya llegaron ya están aquí ya están armando sus instrumentos y bueno los vamos a presentar pero déjame ir a la cámara rapidito para que que ustedes también ya los puedan ver ya se me perdió el mouse aquí lo tenemos ahí está así es que bienvenidos bienvenidos que tal como están chicos hola hola que tal muy buenas tardes casi noches gracias un aplauso para todos ustedes para la gente que nos sigue para toda aquella gente que le gusta el rock en español el movimiento aquí en Houston gracias por la invitación es un honor para nosotros no para nosotros también pero a ver vamos 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 por partes como dijo el mecánico a ver vamos aquí de a ver de mi izquierda de mi derecha a la izquierda presentándonos primero las damas vamos espero que sí bueno gracias de verdad super super contenta de estar aquí esta noche soy Gaby y bueno nosotros somos sideral y como dice Caifán este estamos trayéndoles un poquito de de rock en español y bueno hablando un poquito de lo que se viene próximamente a ver next hola que tal yo soy el Caifán soy de México y es un honor para mí estar aquí con ustedes esta noche nuevamente reitero el agradecimiento por la invitación gracias total muy bien adelante qué tal buenas noches mi nombre es Mario Torres soy también de la Ciudad de México muchas gracias por por la invitación por el tiempo por tomarnos en cuenta y espero que les guste el proyecto que traemos somos sideral así es y a mí se me olvidó decir que yo soy de Venezuela es lo que estaba diciendo porque le dije tenemos una fusión de diferentes países pero se quedó México nada más no viva Venezuela también tenemos varios amigos de Venezuela nosotros también que también son seguidores y nos están escuchando claro que sí saluditos saluditos allá y bueno continuamos así es estoy tratando de entrar al otro aquí pero me sacó del Facebook de Estereo Futura no sé por qué pero así son las cosas y más cuando estamos en vivo siempre algo pasa estamos viendo memes y todo en orden ¿verdad? uno no se va a trabajar aquí a hacer algún live y falla todo pero sí y bueno también perdón con parte del oficio perdón quería también este saludar a Gaby que nos ha acompañado hoy en la esposa del radio es lo que le iba a decir se quedó la gracias Gaby sí de verdad que Gaby ha sido este un elemento súper importante a pesar de que ella no no está pues tocando un instrumento y todo de verdad Gaby gracias gracias por tu apoyo siempre es de hecho es una integración ya lo acabas de decir es una integración muy importante dentro de la banda porque es es la domadora de Mario 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 yo todavía no llegaba a esa parte eh por eso no llegaba a esa parte quiero que venimos por eso estoy aquí porque yo no estoy aquí te metimos es una entrevista que queremos decir una bestia esta es una trampa de la radio caíste bueno 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 y entonces bueno a ver ah claro ya estamos por favor conéctense y síganos porque vamos aquí a sí recuerden bajar la aplicación es bien importante bajar la aplicación hace ratito les estábamos comentando que tenemos el top 20 el top 20 eso es que las bandas locales nos mandan un video original de ustedes y lo vamos subiendo ahorita lo tenemos un poco mixto con la otra con la otra radio que es la cotora radio porque queremos ver qué tanto funciona eh y y le tienen que avisar a sus seguidores para que hay por ese medio ellos vayan votando por ustedes y se van manteniendo entre los top 20 y claro que lo el se va a ver qué tantos seguidores tienen y cómo funciona eso no entonces eso va a ser bien importante que todos ustedes que se conocen a le digan a las demás bandas sabes que allá en el exterior futura en la rocola este puedes mandar tu tu video y y vamos a estar haciendo eso y tenemos pensado muchas cosas también tenemos pensado premiar a la a los que estén este participando así es que un auto algo así un auto de formal prisión o un par de patines quién quiere por el auto ah no 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 qué tío oye entonces si mario no salen ah si mira aplójale aquí el este de aquí acá acá ahí al pedestal tiene un botoncito no el otro al de él tiene para que se alargue no no que se junte un poquito más porque está fuera de cuadro ah ah ok es que yo no lo estoy viendo acá porque yo estaba viendo este sí sí aparte me quité los ojos o sea los lentes porque nunca pude ponerlo aquí ah no te falta te falta hasta fuera de cuadro sí ah o si quieres que él se siente ahí o como sea ahí también también se vale por qué no sí te faltó te faltó qué van a decir de nosotros oye bueno en lo que se está acomodando aquí el camarada este cómo cómo fue que surgió la banda hace rato me estás platicando que no tienen mucho tiempo pero este ajá me gustaría saber cómo fue que iniciaron este el proyecto ese proyecto de sideral inició hace más o menos dos años eran otros integrantes y ellos son muy buenos músicos mucha experiencia pero no funcionó porque muchos están integrando otros otros proyectos a veces no había tiempo y y se paró por un momento ahí después fuimos invitados a tocar con otra banda de aquí de Houston y se llama equilibrio un aplauso para ellos un fuerte aplauso un abrazo saludo también la oportunidad de 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 tocar con ellos cumplimos un ciclo y y regresamos a lo que era sideral ya con nueva alineación y por el momento estamos tocando cover de todo lo que nos gusta y de hecho quiero mandar un fuerte aplauso un abrazo y un reconocimiento reconocimiento a todas las bandas que han estado aquí por años y han abierto este camino han han hecho este camino puedo nombrar varios verdad pero mejor lo dejamos así y no y y un abrazo para todos ellos que que ellos han han hecho todo esto posible mantener siempre el movimiento del rock español aquí en la ciudad espacial fíjate que hace 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 unas cuantas semanas fui a un evento que tuvo una banda este ellos se llaman a estéreo cover band no sé si los conocen me invitaron a un lugar donde estuvieron tocando ellos ándale con el caca y este y el dueño de ahí me estaba comentando que cómo hacerle para volver a traer esa 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 música que se le dé más seguimiento porque me platicaba él he visto rock en inglés y les dan un montón de seguimiento aquí y el latino el español no no es tan reconocido y hay buenas bandas hay buenos músicos pero algo está sucediendo que no se les está dando ese reconocimiento entonces yo le dije bueno parte de lo que queremos hacer nosotros en la radio es eso y por eso es la invitación porque queremos este a mí me gusta rock en español si no lo estuviera aquí este aparte que les acabo de confesar que soy sonido también yo también eso es nuestra esencia como latino exacto este un rockero puede ser no necesariamente estamos casados con el rock hay mucha gente que dice no es puro metal puro rock no porque para mí la música es abarca yo creo que el rock en español lo disfrutas lo escuchas lo gozas pero lo que es la música sonidera pues es para bailarla para gozarla y es que el mismo rock funciona exacto funciona ritmos caribeños ritmos auto caribeños todo eso funciona pues ya ves que de hecho cuantita vecindad es un ejemplo de eso algunas de los temas de cumbia o salsa los han convertido en rock en español y viceversa exacto entonces yo creo que van de la mano uno con el otro exacto entonces este pienso que el rock y la música sonidera la cumbia van un poquito juntos pero bueno esa era la parte que yo tenía como como seguidor del rock en español pero le dije no 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 este yo estoy a la mejor disposición junto con la radio en buscar las bandas que de pronto no están muy reconocidas y empezarlas a traer poner su música nosotros tenemos un playlist aquí que queremos que la música de ustedes la graben o la manden y nosotros poderla estar poniendo el la radio funciona 24 horas todos los días está activa tú bajas la aplicación y ahí si no quieres escuchar el en vivo no quieres ver el programa estás escuchando la música donde vayas y eso es otra cosa que no solamente vas a tener que buscar una estación y este tiene rock en español no aquí todo el tiempo es rock en español las 24 horas se está cambiando se está poniendo y eso es lo que por eso sí añadiendo un poco lo que dice caipan o sea me uno pues a ese sentir no que el movimiento de rock en español es algo que pues quizás no está tan reconocido como la parte anglosajona pero precisamente para eso estamos nosotros y estos espacios verdad para resaltar para no dejar morir lo que es el rock en español porque aquí pues houston es un es una región bastante diversa hay gente de todos los países y hay muchos espacios donde la música tropical salsa merengue que a mí me encanta y me encanta bailar pero los espacios como clubs y cosas de esas siempre están más enfocados en eso no en lo que es la salsa merengue lo tropical pero ahí es donde queda este espacio no del rock en español mantener ese movimiento y bueno seguir lugares que tengan ese ese mismo sentir no que continuemos con el rock en español y sí exactamente ese empuje exacto porque sólo depende de las bandas locales y que lo que se está haciendo para que el movimiento continúe y bueno obviamente en otras plataformas que traigan artistas originales etcétera pero gracias a todos los que hacen que la escena del rock en español continúe no porque no es nada más nosotros o una banda otra son todos los que en conjunto exacto que hacen que esto siga siga en marcha no así es y yo creo que por eso también es importante hacer este encapié en que nosotros estamos dispuestos a apoyarlos porque no nada más es que nosotros vamos a apoyar es que ustedes nos apoyan a nosotros para que juntos crezcamos o sea todo 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 funciona así yo te ayudo tú me ayudas todos crecemos y todo le damos entonces vamos a poder gozar de ese de ese ambiente y de esa música y también por eso es que estamos vamos a tener el evento del cual estoy hablando yo en la semana y que estoy hablando en las redes sociales un poco a ver ustedes a tu gaby este que estás más metida en eso platícanos un poco de ese movimiento de ese evento que vamos a tener el sábado 15 de octubre claro que sí bueno y bueno no me voy a cansar nunca de dar gracias porque bueno el agradecimiento siempre es un ingrediente fundamental no para todo pero el arte music fest nace pues de un sueño no de crear un espacio y una plataforma donde el artista y todo lo que es el arte y la expresión artística humana sea resaltada no y pueda ser un punto de encuentro donde la gente que disfruta del arte alternativo el arte urbano pueda disfrutar no porque vuelvo y repito hay muchos lugares que hay muchos festivales de salsa merengue entre otras cosas y en el lado anglosajón también hay muchos festivales de música en inglés rock indie etcétera pero el concepto de arte music fest es el mismo verdad crear ese espacio pero con bandas locales en español y crear eso no de que haya conexión y bueno promover también los pequeños negocios los artesanos los artistas y las diferentes expresiones no de del ser humano y bueno obviamente traer lo que vendría siendo el final de el tributo a la maldita vecindad que es ha sido la primera vez que se ha hecho en la escena local de houston obviamente no no podemos comprar como contraer la banda original no pero hay tantos tributos en houston y bueno el de la maldita vecindad es como que sin precedentes no y bueno obviamente aquí sky fan es el que lo va a estar liderando liderando lo está liderando y súper contentos de verdad por esa oportunidad pero aparte de aparte de la música que vamos a tener cuatro bandas en vivo que más puede esperar la gente ese día que va a haber más este bueno como comenté es una plataforma para resaltar el arte vamos a tener live painting o exposición de pintura en vivo este vamos a tener diferentes diseñadores gráficos vamos a tener un vendedores artesanales a vendedores artesanales de pequeñas empresas vamos a tener artistas plásticos este joyeros y comida más comida claro que nuestros amigos de un boom box taco deberían no debería ser boom box de ser tacos celestial celestiales porque están pero riquísimos de verdad que es lo único que me va a doler a mí que yo no voy a poder comer porque hay hay versión vegetariano también tienen este con una dieta keto ay bueno pero es un solo día no 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 con una lechuga entonces sí con lechuga sí con lechuga bueno que nada más te comen sí exacto sin tortillas ahí le buscamos la forma nosotros siempre le damos buscando aunque sea que se esconde en el carrito también va a haber aguas locas agüita de jamaica no sé pero la principal la de jamaica y si la pides no sé si hay de sandía de piña hay varias pero con tequila le puede poner tequila le puede poner este que le pongan este mezcalito mira tres de esas y tú vas a querer hacer el tributo al final de la noche oye se me hace que voy a pedir un día o para la dieta keto y bueno este continuando con lo que vamos a encontrar vamos a tener este bailarinas de de ld verdad con hula hulas y diferentes este movimientos que hacen en la noche y crean como formas y vamos a tener un fire performance también un como se le dice en español un tira es como un tragafuegos son latafuegos como los que están allá en el que encontraste en la esquina y en la esquina sí 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 lo traje de allá de la de la villa de qué parte de méxico eres tú 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 yo mario mario de la ciudad de méxico viene despistado todavía a ver mario de qué parte de la ciudad de méxico o si yo también soy del df yo soy de ahí de la colonia argentina cerca del metro panteones conoces cerca de cuatro caminos ahí entre medio de esos dos ahí estaba ahí ahí hay muchos de lanzafuegos ándale por eso cuando dijo él dije no se lo trajo de tacúa quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está viendo en vivo carnalito ramón cintia está una chica que se llama azul y no sé quién más saludos muchas gracias por por estar aquí y luego este entonces vamos a tener comida vamos a tener como este se puede decir este entretenimiento sí en cuanto a las chicas y los los tragafuegos que dirías tú que se llama en inglés para cambiar el nombre de tragafuegos este lo dejamos como el fakir ándale algo así este estamos súper súper contentos y bueno vamos a tener este como comenté van a ver diferentes artistas y diferentes artistas pintando van a tener un espacio para para los más jóvenes que también tienen esa inclinación al arte a la música a la expresión artística no vamos a es que de hecho esto es como dice dice dijiste acabas de decir algo bien bien importante esto este el el motivo de este festival es la unión principalmente verdad pero también como ella menciona va a haber gente porque eso no es exclusivo para gente adulta gente mayor los niños menores de dos años que nos dijiste que éramos chaburrucos que somos chaburrucos y los niños bueno yo de 20 tantos todavía califico ahí para la generación tanto los por ejemplo niños que vayan jóvenes jóvenes menores de dos años entran gratis entonces eso quiere decir que es abierto al público en general imagínate un niño de 5 o 7 años viendo a un artista ejecutando su sus técnicas en vivo o sea es como para como para absorber todo eso y no sabes que le después de despertar en en esa a un niño si es poner esa semilla no de sembrar la semilla exacto de que el ser humano vive del arte la verdad que todos nosotros tenemos nuestra profesión secular verdad nuestro trabajo pero siempre tenemos una pasión o algo que nos que nos motiva y que nos lleva a hacer ciertas cosas verdad y el arte es ese motor no y hay muchas expresiones hay música hay pintura a yo hago joyería artesanal canto me puse incluso a pintar pero buscar ese espacio y y como dice caefán o sea poner esa semilla para que los muchachos se sientan identificados por eso quería que explicaras un poco porque yo invité a varios amigos y me dicen pero que va a haber pues va a haber muchas cosas pero el miércoles no te pierdas el programa porque ahí vamos a dar más detalles de todo lo que va a haber les garantizamos que van a pasar muy bien porque el ambiente es espectacular es un ambiente digamos que familiar en porque o sea todo es de hermandad diría yo más que familiares de hermandad porque o sea es algo como lo que uno está acostumbrado a los festivales de méxico bueno en nuestro caso que somos de méxico que que tú vas y la pasas bien y nadie está peleando todo todo es buen ambiente tienes buena vibra con tus amigos y ver exacto algo diferente es como yo siempre lo digo así el arte music es como una fiesta en el patio de tu casa pero en una escala mayor y con artistas y con arte ya que hablaste de artistas dame el nombre de las cuatro bandas que van a estar ahí claro que sí vamos a abrir el festival con una banda de rock indie acústico que se llama aire fresco tocan son de colombia si ellos son de colombia y traen un concepto muy bohemio muy lindo y es una pareja un hombre y una mujer no y precioso precioso el concepto luego vamos a tener a sexto sentido verdad con nuestra amiga rock saludos de venezuela si de venezuela ellos traen covers de alejandra guzmán de rock en español un concepto bien fresco también como aire fresco y tendremos también la banda dubtrine que ellos son una banda local de aquí de houston el vocalista es del salvador si no me equivoco y ellos es una fusión de reggae de sky de ritmos tropicales y los integrantes son varios de como repito el cantante es del salvador y tienen a gringos como y tienen un concepto muy muy bonito lleno de sabor y siempre dentro del tema de reggae y en español y en inglés exactamente y los carnalitos no olvides a nuestro canalito de sonido si si ustedes no van a tocar ese día no 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 organizadores exacto exacto a pesar de que nosotros tenemos la banda sideral este espacio no es para nosotros ponernos en el en el spotlight de que a esto es de nosotros no no esto es para para abrirle las puertas a bandas que no 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 tienen tanta exposición porque esto es a quien quiera participar me entiendes de ellos o sea cuando hacemos la convocatoria las bandas se acercan y nos dicen hey podemos participar claro o sea pero que te parece si les parece como ustedes no van a estar tocando ese día que les parece si nos aventamos una rola ahorita aquí en vivo para que vean un poco del material de sideral para que vean como máscara iguana de qué lado máscara iguana verdad traemos ahí sí voy a salir déjame ir por la dice caifán creo que no venía preparado no va a salir como como el no venía preparado no venía preparado verdad y de toda la producción con humo y todo bueno y la jefa de dónde es monterreino tenemos una amiga también aquí en la radio de monterrey que se llama lupita ella está en un programa que se llama desmañanados todos los días lunes a viernes aquí con el buen neto y ella ellos son él ella es de monterrey él no recuerdo de dónde es pero también tienen un programa en la mañana así es que también los invito a que lo sigan a ellos de ocho a diez de la mañana en su programa de desmañanados y en un ratito más vamos a estar haciendo algo en lo que prepara aquí caifán el la guitarrita vamos a estar rifando vamos a estar regalando esta bolsita son de las bolsitas que vamos a estar llevando al festival aparte de otros regalitos que vamos a estar llevando allá a este al arte music fest ajá se llama arte music fest arte music fest es que yo lo dije en inglés practique todo el día para que para que no mira ahorita que lo mencionas ahorita que lo mencionas porque arte music fest verdad porque tú dirás no porque lo estoy diciendo en inglés porque precisamente hay una fusión entre el arte entre lo que es el arte latinoamericano hispano con porque vamos a tener artistas que también son son güeritos los anglosajones exacto este entonces es esa fusión no de que no es nada más para para los hispanos ni nada más para los anglosajones es una combinación de ambos entonces por eso arte en español y music en inglés así en inglés y bueno a ver cuál rolita se van a aventar pues una 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 clásica de caifanes ya saben pero bueno ahorita que regresemos después de que toquen esto me vas a decir por qué caifán pero después después ah porque caifán es otra historia es otra historia la platicamos al ratito vámonos con la ropa a ver si la sabe manda la cantan con nosotros sí sí y a y y y ah y y e a y Tengo ganas de verte, hay veces que no quiero ni tocarte, hay veces que quisiera ahogarte en un grito y olvidarme de esa imagen tuya, pero no me atrevo. Hay veces que no dejo de soñarte, de acariciarte hasta que ya no pueda. Hay veces que quisiera morir contigo y olvidarme de toda materia, pero no me atrevo. Hay veces que no sé lo que me pasa. Ya no puedo saber qué es lo que pasa dentro. Somos como gatos en celo, somos una célula que explota y esa no la paras. No, no la paras. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Esa es una clásica Y cuando él empezó a tocar la guitarra Y después empecé a escuchar la caja No me lo vas a creer, sentí Cómo se me enchinó la piel Se te encuero el chino No es lo mismo escuchar No es lo mismo No es lo mismo escuchar la música En la radio normal así Que escuchar algo así en vivo acústico Es algo chido Y la verdad, mi respeto Gracias Nos vamos a ir a un corte Estamos en Estereo Futura La rocola a Kiko No se vayan a mandar regresamos Regresamos en un instante No te vayas Hasta que el cuerpo va Con la banda todos los miércoles A partir de las 7 de la noche Tus amigos El compaciente El Neto y Cintia Tran para ti Entrevistas, juegos y palomazos Con las mejores bandas locales El revane con la banda Miércoles a las 7 de la noche Por la Torra Radio Apoyando al talento local La tranquilidad de darle a tu familia Un hogar no tiene precio Marielena Townsend cuenta con gran experiencia Ayudando a la familia hispana A conseguir la casa de sus sueños La casa que tu familia merece Hay casas disponibles para venta en todo Houston Existen muchos programas que te pueden ayudar Llama ahora y deja de pagar renta Tú sí puedes ser el dueño de una casa 832-228-2304 Marielena Townsend es tu realtor de confianza ¡Llama ya! Recuerda Recuerda que es una cita conmigo Todos los miércoles De 7 a 9 de la noche En la cola Donde tú eliges tu música Y nosotros te ponemos la rola Miércoles, Joles de Futura ¿Sigues escuchando la radio a la antigüedad? Ignición Descarga la cotorra radio hoy Es completamente gratis Porque vamos contigo a todos lados La cotorra radio Una opción digital Estéreo Futura Estéreo Radio Ah, te escucharon Acaban de escucharte Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias por darnos la oportunidad Para nosotros es un honor de verdad Tenerlos aquí Y que en una simple llamada Un mensaje que les mandé de volada Me contestaron Hay algunos que Como dice aquí el Caifán Que solamente techilangos Nos entendemos Que se apretaron un poquito Y que dijeron No, no, no quisieron Este, pero Como yo les comentaba hace ratito Esto es para crecer juntos Es para apoyarnos Para darle seguimiento Para no dejar que Que este movimiento Muera Sino al contrario Revivirlo Darle con todo Y eso es lo que Lo importante, ¿no? Hace rato les decía yo ¿Por qué Caifán? A ver Caifán Confiesa por qué A ver, echa tu cuento como es No puedes mentir Porque tienes ahí Alguien a tu lado No, me va a crecer más la nariz No te va a dejar mentir Eh ¿Quieren la historia real o ficticia? La cortita No, es que no hay cortita La serie La serie de Netflix De Netflix Mi primer Rápidamente Mi primer contacto Con la banda Caifanes Fue en el radio En el año 89 Más o menos Yo tenía como Alrededor de 8 años 7, 8 años Y escuché la canción Máteme porque me muero Era un sencillo De aquella época Y a mí me causaba gracia Como que decía No entendía Digo, ¿cómo que? O que te matan O te mueres O sea, yo recuerdo eso Que yo lo Lo cuestionaba Llega el año 1990 Y escucho la célula Que explota La canción que acabamos de tocar Y yo dije Wow, o sea Yo decía Eso es Yo no sabía el concepto Entre rock en español Yo sabía de rock en inglés Pero no mucho de rock en español Estoy hablando Que tenía como 9 años Y Y recuerdo que me cautivó Porque digo Esas trompetas Sonan como de mariachi Pero no es mariachi O sea, ¿qué es esto? Como dice SpongeBob ¿Qué es eso? Y Entonces Me pongo a averiguar Recordemos que en ese entonces No había internet No había Lo único que tú veías Era Lo que sabías Era de televisión Revistas Un poco de radio O lo que te contaban Contaban tus amigos O primos mayores No recuerdo Cómo averigüé Que era Caifán Es el mismo que cantaba La canción de Porque me muero Y de ahí surgió Esa Esa identidad Con esa banda Porque empecé a conocer más Llegó el verano Del 93 Fue cuando salí De la secundaria Y perdón No, no, no Entré a la secundaria En el 93 Recuerdo ese verano Ese verano lluvioso Y conocí muchas canciones Entre ellas No dejes que Nubes Piedra Que era del tercer álbum De Caifanes Y ahí es donde Terminé de Identificarme Con todas esas letras De Caifanes Después averigüé Que ellos también eran Admiradores De Germán Valdés Tintán Que es un ícono En el cine mexicano Y la cultura mexicana No por algo Era el rey del barrio Y pues Me siento muy identificado Con todas esas raíces Con todas esas Eso Lo que Lo que significa Yo sé que hay muchas bandas Este Fobia Maldita Y Unos dicen que Pero a mí fue lo que me conectó Así lo que me Me Y a ti te decían Caifán A ti te decían Caifán En la escuela ¿Verdad? No hombre Desde la secundaria Yo soy el Caifán Esto no es de ahora El otro día le enseñé a Gaby Mi carnet Bueno Mi ID Mi carnet De Creo que es De cuando entré Entré a bachillerato Y a un lado de mi firma Ahí dice El Caifán En serio Estoy hablando del año 96 No pues es que O sea que esto Esto no es invento No 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 Esto no es moda No es de que adopté Ya lo traigo desde Desde Morrillo O sea que yo Recuerdo que En la El tope No sé Todos lo conocemos Que es un tope ¿No? ¿Cómo le dicen? En policía parado ¿No? En Venezuela En policía acostado En policía acostado Rock si nos estás viendo Ya tú sabes El FBI Acá afuera El tope que estaba Enfrente de la casa De mis padres Yo me quedé Diciendo Ahí tengo una pintura Que me sobra Y yo dibujé Yo pinté En ese tope Caifanes Entonces A los que se juntaban Conmigo Nos conocían Como la banda De los Caifanes Estoy hablando Del año 94 95 O sea que Eso es una identidad Que yo atraigo Desde México Sí Y aquí se hizo Super salario Y Y ahora todo el mundo Que me conoce No le digo mi nombre Que ese es un Secretos Houston Es como Secretos Houston Es como Es como Soy como Con su máscara Mira No puedes ¿Conoces el personaje Superman? Superman Superman Sí En el trabajo Yo soy así ¿Verdad? Yo soy así Y nadie me reconoce Pero si yo me pongo esto Y los lentes Eres el Caifán El tuyo es al revés Yo ya soy Caifán Es al revés Tú eres al revés De transforma Superman Se quita los lentes ¿Para qué lo invitan? Y él se pone el sobrero Y los lentes Y es el caldo Bueno acá Los lentes arriba Y ya decía Mi barrio me respalda Ay Dios No, no, no Y Mario ¿A ti tienes un apodo O algo? Bueno A mí me dicen cachorro Pero ¿Por qué? Yo y qué ¿Quién te puso cachorro? Pensé que iba a decir cachondo Pancho Cachondo Qué trance Oiga Cachondo Todavía los chavitos están despiertos Cachorro Cachorro Pero ellos me conocen por Mario Bueno y cuánto tiempo tiene ¿Cuánto tiempo tiene que conoces a ellos? Aproximadamente un año Un poquito más de un año Sí Pero si te latía ya la música de antes Sí Si no usaba el rock en español ¿Y tocabas en otro lugar? No, de hecho Este Cuéntame Dale Dale Tocó con un grupo de música De Tierra caliente ¡Órale! Por eso lo de cachondo Porque viene de tierra caliente Calor y todo eso Sí Y luego este Entré un grupo que Este De rock en español En el cual Tocé en el pub De ahí del 529 Y fue cuando Ellos llegaron ahí Y los conocí Y él me pidió el número Para Preguntarme si podía Estaba interesado tal vez En formar una Banda con ellos Porque el grupo Es que estaba Son de Code Station Ok Y él me preguntó Que si yo era de acá Le dije que sí Ya me pidió el número Y bueno pasó algún tiempo Y después me este Me llamó para Para ver si podía Nuestros carranitos De Los Pepes Oye y nada más Recuerdo ¿Y solo son tres integrantes O hay alguien más? El Somos nosotros Los meros meros Somos nosotros No, no Pero ya por ejemplo Si van a hacer un evento Y nada más van los tres Tenemos dos más Dos más Sí Están excluidos hoy Lo que pasa es que Bueno es el bajista Nuestro buen amigo Angelo Y Jorge El guitarrista Entonces ellos Se están integrando Apenas Porque antes Había otros integrantes Que por cuestiones Personales Se tuvieron que Alejar de la banda O sea no era Ningún conflicto Sino familiar Por cosas Pero si Se tuvieron que alejar Ensayando juntos Sí, sí, sí Bueno Últimamente Solo nosotros tres Como te digo Recientemente Se están reincorporando Angelo y Jorge Ah, ok Bueno, les mandamos un saludo Un fuerte abrazo para ellos Lo que sea y que rápido Se integren a la banda Entonces seguimos contigo Pero si te acuerdas Mario Disculpa Que esa fue La primera vez Que yo canté Sí, en esa ocasión Gaby fue la primera vez Que cantó La célula que explota Precisamente Y algo muy curioso Que hace Un par de meses Dos, tres meses Volví a tener oportunidad De tocar con los Pepes Y llegaron ellos Y volví a tocar Yo creo que La misma fecha Sí La misma canción Y bueno Se volvió algo Este Importante Otra cosa Tengo poco de conocerlo A ellos A ellos Pero realmente Me identifico mucho Con ellos Les he tomado mucho cariño Mucho precio Hemos hecho una fusión Muy padre En cuestión de la música Aquí yo lo veo de esta forma Porque es la pasión Que tenemos los tres Yo veo en ellos La pasión que tengo Yo también En cuestión de la música Y podemos ser A van covers Pero creo que Cada quien pone el estilo Su estilo De cada quien Y se respeta Y yo creo que eso es lo que Yo creo que Ahora estamos aquí Los tres Y somos una familia Por más Yo creo que Lo que nos ha tenido Es poco tiempo Pero yo creo que Lo que nos tiene unidos Así es Enseverar Y el luchar Por ser mejores Y gracias nuevamente A la estación Aquí por Por esa oportunidad Porque eso nos impulsa A no perder Esa Esa pasión Por lo que estamos haciendo Gracias 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 Pues tenemos Esa oportunidad No gracias De compartir Por la pasión Que tenemos Esta es su casa Siempre que gusten Bienvenidos Claro Claro Bueno Y cuánto tiempo Tiene Cuánto tiempo Tiene que Ya estás aquí Cuando tú viniste A México Llegaste aquí A Houston Y aquí quedaste O Sí Estuve aquí Tengo ya 16 años acá Ah ok Desde que te llegaste No te vas Para otro lado Ajá Ok Y Caifán Bueno Llegué a este país En el año 2000 Estuve viviendo 10 años En Nueva York Y después Desde el 2010 Estoy radicando Aquí en Houston Sí Sí Ah que chido Y Gaby Sí yo tengo Casi 20 años También aquí Llegué primero A Florida Y luego me vine Para acá Para Houston Te voy a traer El Caifán Ay ojalá En otra realidad Sí porque ayer Era por En otra realidad Paralela ¿Y cuánto tiempo Llevan juntos ustedes? Un poquito más De dos años No como pareja Sí un poco más De dos años O sea que Hace cuenta Que la banda Los unió Y todos Te digo que La pandemia Muchos los separó A nosotros Nos unió ¿Ya hubo Bodoro Ya próximamente? No 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 Espérate Espérate Ella tiene que Contestar esa Ah sí Perdón Sí Ya hubo boda No hubo boda Allá hubo anillo ¿O no? No pero El anillo No todavía no Pero nuestra unión Va más allá De De ciertas Es un simple Trámite Exacto Exacto Es un simple trámite Pero Es puro coto Pero sí Sí pero muy pronto Vamos a A ver Que tenemos ahí Planeado ¿Verdad? Para la Pero no en la playa Pero no en la playa Esperamos que nos Pero no en la playa No yo me quiero casar En la playa Pues sí yo también Quiero casar conejos O algo así Pero no En la playa Para no se casan conejos En la playa No dije Bueno Bueno ya Nos lo están diciendo Lo están platicando Que llevan más o menos Dos años ya con la banda Y ¿Qué es lo que han logrado Hacer en ese tiempo? Porque yo veo que En cuanto a la música Están bien conectados O sea Tocan bien Tienen buena voz Gracias Tienen un buen ritmo No fue mentira Lo que te dije Cómo se me enchinó la piel Eso es de verdad De verdad 100% Gracias Muchas gracias Entonces Pero que Mira Ahorita que te comento Que le hiciste la pregunta Adelante ¿Cómo nació Sideral? Bueno Sideral nació En la pandemia Nos dio el COVID Nos dio todo lo que Quedamos nosotros En cuarentenado Y nosotros Porque nosotros No nos conocimos Ya cantando Y ya tocando Eso fue algo Que encontramos Y descubrimos nosotros En el camino De la relación Que yo le decía A él No pues sí Yo cantaba antes O sea En otros espacios O algo O cantaba en la ducha Y él me decía Sí yo también Tocaba guitarra No sé qué Y de repente dijimos Oye pero ¿Por qué no Porque no practicamos Y cantamos Y los ponemos en Facebook Para disfrutar Porque es algo Que nos gusta Y desde la primera vez Que publicamos Una canción en guitarra Que me da risa Porque tú dices Que ahora sonamos Muy bien y todo Y Caifán siempre Que mira los videos Ay no puede ser Como yo publiqué eso Y mi guitarra Que estaba rota Y desafinada Y yo le digo No Esos son Esos son esos Esos pasos Que nos tomó llegar A este A este momento Y todo empezó Por un hobby Algo que nos Que disfrutábamos Que estábamos Los dos en el cuarto Y ahí en la cama Órale Vamos a cantar Y nació Y luego Estar en la escena Del rock Salir A disfrutar La música Y nuevamente Como comenta Mario Esa noche Estaban tocando Estaban tocando Los Pepes Y ellos Nos dieron la oportunidad A mí me dieron La oportunidad Por primera vez De montarme En un escenario Después de hacerlo En el cuarto En la cama Con Caifán Y su guitarra Desafinada Y esos son Los pequeños detalles Y el agradecimiento A todas las bandas Que siempre Dan ese espacio De que Oye Tú quieres cantar Y bueno Ven Pues Da lo mejor de ti Vamos a hacerlo Y lo que nos ha llevado Esto es la constancia Que sí Cantamos desafinado A veces Que sí Nos equivocamos Que sí Pero poco a poco Ir practicando E ir solidificando Y mejorando más La banda Y ahí es donde Entra Arte Music Fest Porque así como A nosotros Se nos abrieron las puertas Nosotros también Sí Queremos abrir las puertas Dale corazón Y habló mucho Dale Dale Nadie tiene El micrófono apagado Dale Y pues ese es uno De los propósitos De Arte Music Fest El abrir las puertas Para bandas Que tal vez No sean tan conocidas O que no tienen Mucha exposición Repito Lo de hace rato O sea Es quien quiera Quien quiera Ahí está el escenario A ver Las puertas están abiertas Vamos a aclarar esto El art Arte El arte music Es algo que ustedes crearon O sea Es de ustedes Sí El evento Es 100% Ustedes lo están organizando Eso es algo que Yo pensaba Que era Una organización Que lo estaba formando Y ustedes eran Parte de Pero ahorita Nos estás aclarando Que ustedes Sino la organización Es el colectivo Cultural Houston Y yo soy La fundadora Y propietaria intelectual Del colectivo Cultural Houston Ah muy bien Y el colectivo Cultural Houston Es un espacio Para el arte Y la música Esta mujer No duerme No Mira Tiene su trabajo Aparte de Atender también a la familia Y todo eso Al igual que yo Pero ella siempre está Mandando emails Llamadas Quien quiere participar Organizando Entonces Es un dolor de cabeza Que vale la pena Vale la pena Porque esto no se hace Ni por dinero Ni por nada De eso Ni por fama Es pasión Es porque nos gusta Otra cosa No hay patrocinadores O sea De que te digan Ahí te van 500 dólares Ahí te van 1.000 dólares No Esto es Pues es casi un poco Como nosotros Porque nosotros empezamos De la nada Exacto Entonces Ahora empiezan a surgir Pero ha sido un proceso Un camino Correcto De cual también Este Aquellos que nos están Patrocinando Algunos de los comerciales Que son parte Del programa Porque si no No se vería esto Porque ustedes Están cumpliendo un sueño Que ahí va Poco a poco Pero esto ya hay Una inversión Grande Tenemos dos cabinas Hay un camión Allá afuera O sea Tenemos equipo Tenemos cámaras Tenemos todo este movimiento Que requiere Mantenimiento Y es algo que se ha ido Poco a poco Exacto Y es igual Prácticamente estamos En el mismo camino Exactamente Sí Fue un sueño Este Porque bueno Comenzó Por el lado De la música ¿Verdad? Este proyecto Es sideral Ahora por el lado Del festival Cuando se crea Este espacio Para por ejemplo Pequeños negocios Y artesanos Yo tengo mi línea De joyería artesanal Cacao Designs Y El vivir la experiencia De ser un artesano De ser un dueño De pequeños negocios Y poderte Tú mismo Construir tu camino ¿Verdad? Y encontrar Esos lugares Donde tú puedas Exponer tu arte Donde tú puedas Tener un espacio Donde hablar De tu esencia ¿Verdad? En este caso Lo mío es Cacao Design A través de todos Estos markets Y todas estas exposiciones Que yo asistí En galerías de arte En markets O mercaditos artesanales Y la experiencia De la música Yo dije ¿Por qué no creamos Un espacio Donde podamos Combinar Todo? ¿Verdad? Yo como artesana Como dueña De pequeños negocios También músicos ¿Verdad? En vez de esperar Que haya Un mercado O haya Un restaurante O un lugar Donde quiera Darnos el espacio Para nosotros Es poner ¿Por qué no lo creamos Nosotros? ¿Por qué nosotros No decimos ¿Sabes qué? Vamos a hacer Un festival Donde todos Puedan compartir Y todos puedan vender Y todos puedan exponer Y puedan conectar Con personas Llevar a la familia Entonces todo es como Una conexión ¿No? De De las diferentes Eh Tipos de expresiones Ajá Y expresiones ¿No? De De arte Entonces de ahí sale El arte music fest Ah que bien No pues Me encanta esa Esa forma Como lo explicas Porque le da el sentido A lo que están haciendo Ustedes Sí, sí Uniendo la música El arte Los pequeños negocios Los Las bandas Que todavía están En el proceso De ser reconocidas Exactamente Entonces es algo bien Bien padre Pero ¿Qué tal Si nos saltamos A esta rolita? ¿Qué? ¿Qué onda? Sí, sí ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? A ver ¿Cuál es? A ver ¿Cuál es? A ver Es cierto Continuamos Ok, bueno Sí Voy a tomar agüita Sí Voy a tomar agüita Bueno Esta canción siguiente Es hermosísima Es una de mis canciones favoritas Y me gusta mucho La historia De Mon Lafarte Esta canción Es de Mon Lafarte Me gusta mucho La historia de ella Porque ella Es originalmente De Chile ¿Verdad? Y ella Empezó su carrera Artística ¿No? Bueno Desde Chile Pero ella llega a México Y se encuentra con Tantos Obstáculos Y tantas Cosas ¿Verdad? Pero sin embargo Ella nunca dejó De creer en sí misma Y siendo chilena Ella ahora Triunfó en México ¿Verdad? Entonces Me encanta Me encanta su historia Porque pues yo soy venezolana Y esto es una historia ¿No? Entonces la siguiente canción Se llama Si tú me quisieras Y comenzamos Me despedí Pero te mentí No me quería alejar Disimulé Me aguanté Pero es que ya No puedo más Quise borrarte Y olvidarte Pero te vuelvo A recordar Todos los días Salgo a caminar Hago mil cosas Para no pensar Me lleno de adornos Sufro de trastorno Siempre te quiero llamar No quiero nada 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 Y es que soy tan complicada Ay, 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 ay De mí, de este amor Que se metió Y que se dispara Se contagia Y te reclama Ay, ay, ay De mí, de este amor Que se me incrusta Como bala Que me ahorca Y que me mata Todo sería Todo sería diferente Si tú me quisieras Debo frenar Porque no puedo más Me duele todo Así me dijo Así me dijo El psiquiatra Yo sé que es mejor Que me olvide Que me olvide De tu cara No quiero nada Nada, nada Nada Y es que soy tan obstinada Ay, 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 ay De mí, de este amor Que se metió Y que se dispara Se contagia Y que se contagia Y te reclama Ay, ay, ay De mí, de este amor Que se me incrusta Como bala Que me ahorca Y que me mata Todo sería diferente Si tú me quisieras Si tú me quisieras Yo dejaba todo Ya no iré a terapia A ser el que te perdonó Con tu pelo negro Te quería un cuento Yo quiero vivir contigo Este momento Ay, ay, ay De mí, de este amor Que se mete hoy Que se dispara Se contagia Y te reclama Ay, ay, ay De mí, de este amor Que se me incrusta Como bala Que me ahorca Y que me mata Todo sería diferente Si tú me Si tú me pinches Quisieras ¡Wow! Lo logramos No, no, no Hermosa Interpretación La verdad La gente está comentando Que qué bonito Se escucha Chido anda, chido La verdad que sí Ahí otros están diciendo Que dejen meter agua Que no sean gachos Porque él no chupa Ah, ¿quieres chupar? Falta de confianza Ahí también está Azul Diciendo que le encantó Es el carnalito Le encanta Mon Laferte A mi esposa también le encanta Se acaba de conectar ella Bueno, está Un saludo Un saludo Ahí anda ella también Para la domadora Saludos En la mañana tenemos un programa Ella y yo aquí Igual los miércoles Que se llama El sillón Y este Es un poco más tranquilito Traemos empresarios Emprendedores Gente que de pronto Trae alguna historia Algo de superación Y platicamos un poquito Con ellos ahí Más relajado ¿Cómo se llama? La silla El sillón Ahí atrás está El sillón Y ustedes están En el sillón Pero ahorita están En la rocola En la rocola Saludos bandas Por ahí Javi Metal Saludo carnal Desde Pueblo Nesa Ciudad Nesagua Coyotos Estado de México Y tú no me dices De qué parte De la Ciudad de México eres Yo nací en el DF Pero me creí más Ahí en En Ecatepec Ecate Rock Ecate Punk Ahí en el Estado de México Es un área ahí Donde hay unos Este Como los Alpes Así suizos Así se ve Los Alpes Suizos Italianos Ay no hombre No Sí ya sé Yo sí me creyeron Los demás sí me creyeron Pero yo no Ay qué rico Sí bueno Envidiosos ¿Verdad? Van a decir Que es falso No Pero la neta La neta La neta En México Está chido Sea como sea Lo que pase Lo que suceda Nada como Nuestra Igual me imagino tú Acá estás La estás gozando Y todo Pero también Me imagino Que extrañas Venezuela Sí sí Bueno Y tocando el tema De verdad Que ahorita La situación en Venezuela Está bastante difícil Bastante fuerte Y Admiro mucho A la comunidad mexicana Porque Ustedes son muy luchadores Están en frontera Con los Estados Unidos Sin embargo Ustedes nunca Han perdido Su identidad Su Lo que es Significa ser mexicano Y es una cosa Muy muy admirable Ver las comunidades Tan unidas De México Aquí Y yo siempre he dicho Que a pesar Bueno a mí Yo soy venezolana Y amo A mi país Amo a mi patria querida Y digo Que también soy Mexicana de corazón O sea yo No te queda de otra No me queda de otra Porque La desheredo La desheredo La saco del testimonio Digo del testimento Y le digo yo Y tú quieres seguir Teniendo un espacio Donde cantar Oye Antes de que se ponga Más duro la bronca Vámonos a un corte comercial Estás en la rocola ¿En qué broncas me meten? Sí Vámonos mejor Porque aquí se está poniendo Medio cañón Está poniendo bien Estás en la rocola Aquí en Estéreo Futura ¿Sigues escuchando La radio A la antigüita? Ignicen Descarga La cotorra radio Hoy Es completamente Gratlas Porque vamos contigo A todos lados La cotorra radio Una opción De quitar ¿Nos sistemas están en buen shape? Comadre Es hora de cambiar el viejo Sí A ese sillón viejo que tiene Y la mejor opción Es Velas Furniture Outlet No te quedes esperando Por tus muebles Cómpralos hoy Y esténalos de volada En Velas Furniture Outlet No necesitas crédito Con matrícula consular O pasaporte Tu número de IT No seguro Y cuenta de banco activa Calificas Además En Velas Furniture Outlet Te entregan gratis A todo Houston Llama ahora 713-322-9556 713-322-9556 Velas Furniture Outlet Solo hay una Barrandeo Vallenato De lunes a viernes De 8 a 9 de la noche No te lo puedes perder Lo mejor del Vallenato Prepara tus guamas Porque esto se va a descontrolar Sobre, sobre Desde la cotorra radio Pura música Vallenata Sobre, espléndase mi raza Recuerda que es una cita conmigo Todos los miércoles De 7 a 9 de la noche En la cola Donde tú eliges tu música Y nosotros te ponemos la rola Miércoles Por el C en Futura A TV Ya regresamos Ya estamos aquí Bien rapidito los comerciales Pero aquí los muchachos Siguen afinando Para aventar su otra rolita Pero ahorita Oye Estamos hablando del festival Pero también No hemos dicho algo importante La dirección A lo que nos están escuchando Cómo no Cómo no Este Pues sí La dirección Es muy Muy Estamos ubicados En Cerca del Downtown En la Market Street Vamos a estar ubicados En el 3715 Market Street Houston, Texas 77020 Estamos ubicados En el East End Ok Ajá Quiero decir que está convenientemente Localizado Cerquita de Downtown Está cerca del Del I-10 Del 10 Ajá Está entre el Está entre el 59 Y Y también queda cerca del 45 Pero El 10 y el 59 ¿Y qué tal el estacionamiento? ¿Amplio? ¿Todo bien? ¿Todo chido? Pues el estacionamiento Hay estacionamiento alrededor del área Este Alrededor del De De Tropidelia Ah Pero tranquilo Sí, está Es un lugar Un espacio bastante tranquilo Y No hay No hay otra No hay Otras tiendas Ni nada Es bastante callado Y es Es un lugar privado Es un lugar Un espacio privado Está hermosísimo el lugar No es techado Es abierto Así que Van a disfrutar del clima Que está ahorita Que se está ahorita trayendo Con Con El mes de octubre Sí Y Y nada Pues allá los esperamos Se llama Tropidelia 3-7-15 Market Street Houston, Texas 7-7-0-20 O sea que el local En sí se llama Tropidelia Correcto Ya el festival Es el nombre Que tenemos Arte Music Fest Exacto Y las puertas Van a abrir Desde las 6 de la tarde Correcto 6 a 2 de la mañana Bueno, no les garantizo Que nos quedemos Que nos quedemos Hasta las 2 de la mañana Porque yo a mi edad Ya tengo que venir A dormir A hacer la meme temprana No, no Ya vas a ver Que cuando veas Ese ambiente Y el tributo A la maldita Va a ser la parte Con que vamos A cerrar el festival Así que Te animo A que esa noche En la noche anterior Duermas bien Y te alimentes bien Porque vas a querer Quedarte hasta terminar ¿Sabes cuál es el problema? Yo por mí me quedaría Encantado El problema es que Ahorita me ha surgido Bastante trabajo Se me ha acumulado Hoy fue un día complicado Para mí En la mañana Aquí a la radio Saliendo de aquí Comimos algo rápido Me tuve que ir A levantar material Iba en camino A otro trabajo Para Otro proyecto Y de ahí A la mera hora Me dijeron ¿Sabes qué? No, déjalo Para el domingo Entonces Ahorita saliendo de aquí Tú me ves así Me voy a cambiar Me pongo la ropa De trabajador Y a trabajar A otro lugar Allá por el 45 Y el 8 sur A trabajar Hasta las 2, 3 de la mañana ¿Qué haces? Yo hago construcción Bueno Es concreto Asfalto Hago toda la renovación De los estacionamientos Como las líneas Todo lo que es Las marcas Del estacionamiento Sí, del estacionamiento Los handicaps El fareling Todo ese tipo de cosas Entonces tengo que estar ahí Y se hace usualmente En la tarde-noche ¿Verdad? Depende del lugar Ese va a ser Ese es un Un restaurante El gringo se llama Entonces tengo que esperar Que esté vacío Claro Trabajar hasta la hora Que yo termine Y mañana Tengo otra cosa A otro trabajo Y prepararme Porque el sábado Precisamente el sábado Comienzo Bueno, el viernes en la noche Comienzo otro proyecto Que me va a tardar Sábado y domingo Entonces Si yo me quedo Hasta las 2 de la mañana El sábado Para el domingo Imagínate cómo voy a estar El domingo Bien bailado No, bien bailado Y lo bailado nadie Tendremos que echarnos Algo ahí Para que Para aguantar ¿Verdad? Pero bueno Vamos a darle Como dijiste Hasta que el cuerpo aguante Si queremos estar ahí Y no quisiera Perderme esa parte Pero bueno Vamos a ver Hasta que horas Ahí llevamos A la jefa También a ver Y a todos los compañeros Les va a encantar De verdad Que el ambiente La vibra De verdad Que el primer festival Este Fue un éxito total La colaboración De las bandas De los artistas Todo fue Maravilloso Y ahorita pues Las expectativas Son aún mayores Y El apoyo Que hemos recibido También ha sido mayor Así que Estamos muy muy contentos Y muy felices Sabemos que Nosotros también Estamos bien contentos Nosotros estamos Cuando mi esposa Fue la que encontró El festival de ustedes Porque yo andaba buscando Las bandas que van a venir Y programar Pero como pasé Una cirugía del ojo Anduve batallando Un poquito Entonces por eso Paré dos semanas Este Entonces Ella me estaba Buscando más información Porque yo ya había hablado Con una banda Que iba a venir Una semana antes De mi cirugía Y a la mera hora Me dijo Que no podían Este Y lo tuvimos que cancelar Este Realmente Si me gusta hacer Un programa solito Cuando no tengo Invitados Porque estoy poniendo Toda la música que quiero Claro Porque cuando es en vivo No puedo subir la música Por las redes sociales Pero cuando estoy solito Aquí me destrampo Y empiezo a poner música Y saludos Y esto y todo el rollo Oh mira Pero me gusta más Tener gente en vivo Lo disfruto Claro Como te dije Escuchar La guitarra Escuchar La caja Todas las percusiones Que trae el muchachón acá Si Es otro Es otro mundo Totalmente Totalmente La fina Le dije Le dije a mi esposa Creo que la La venezolana Ya no tiene nada De venezolana Vale Bueno Que te puedo decir No yo amo Si No y a veces Se me quita el acento Y ya ando hablando Como chilanga Pero No 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 Yo amo mi país De verdad Viva Venezuela Donde quiera que voy Y bueno Siempre trato la forma De llevar el nombre De mi país en alto A través de las cosas Que hago Las hago con todo el amor Con el corazón Y el alma Y siempre súper agradecida Con la comunidad mexicana Porque han sido Los que me han acobijado Y los que me han permitido Poder cumplir Este sueño De traer Un espacio Y una plataforma Para la música alternativa Nosotros los venezolanos Nos gusta mucho La salsa El merengue La música cubana Y todo eso Y a mí también Pero siempre Mi afinidad Y yo crecí Desde adolescente Escuchando Los Aterciopelados Escuchando Soda Stereo Entre muchas bandas Y bueno El rock en inglés También Led Zeppelin Nirvana Metallica Todo eso Entonces Encontrar Esta Esta oportunidad De poder ser De poder fomentar ¿Verdad? Y poder ser Un punto De encuentro Para mí es un sueño También hecho realidad Así que Por ahí tenemos Otros proyecticos En mente Ah pues que bueno Y esperamos que eso se cumpla Y que cuando los tengan hechos Vengan aquí con nosotros Y Sí Será un placer Compartirlos Claro que sí Espero ver un día Un disco grabado Por ustedes Algo Algo chido Y que Les deseamos lo mejor No 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 Sí o sea Sería espectacular Sí Claro Claro Y gracias Por Palafamos como La puya Que nos impulsa Y yo creo que Sí nos motiva Crecer a todos Y yo creo que Es donde empiezan Los sueños Ajá Bueno y el Caifán Ya traía la música Por dentro Cuando le empezó El movimiento del rock Bueno yo sé que te gustaba El rock en español Pero ya que hayas aprendido A tocar la guitarra Los instrumentos ¿Cuándo comenzó ese tiempo? A los 14 Bueno Mis primeros contactos Así se le puede llamar Con la música Fue Recuerdo que mi papá Él era trailero En uno de sus viajes Me llegó con un regalo Un teclado Chiquitillo ahí De esos Casio Y desde ahí Pues yo empezaba Ahí como que aquí Apretarla Aquí Me gustó mucho Me sentí Me relajaba Ajá Después Otro tío Me envió uno Desde Nueva York Me envió un teclado Ya acá más Más grande Un poco más Semiprofesional ¿Casi más grande? Sí, sí Algo Un Casio Un Casio Igual O sea No era nada profesional No Porque estoy hablando De los tiempos Que no había Internet Todo lo que yo Podía aprender Era por revistas Me acuerdo que había Una que se llamaba Toca todo fácil Algo así Algo así Que te traía las notas Para flauta Guitarra Teclado Y ahí yo empezaba Pues a hacer El do Y que rey Y todo eso Después otra tía Me regaló Una guitarra acústica En paz descanse Y me dice Te la voy a regalar Dice Pero con la condición De que me La próxima vez que venga Toques una canción Para mí Y le digo ok Y creo que fue La de la célula Que explota De Caifanes La canción Que me aprendí Así O sea No recuerdo Ni cómo No sé si No creo que haya sido A oído No sé No lo recuerdo Pero te estoy diciendo Que tal vez En una revista Lo más seguro Que con una revista Y bueno De ahí Lo poco que aprendí Lo volví a retomar Hasta hace dos años Con ella Porque después Dejé de tocar Dejé de De seguir practicando Con la guitarra Por 20 años Pero tú no has pertenecido A otra banda O sí Pues solamente Tuve la oportunidad De estar con Con equilibrio Con equilibrio Sí Pero fue Un año tal vez Aquí en Houston Ok Antes de eso Yo nunca había estado En un Sí En otra banda En otro Movimiento así ¿Y qué tal ahorita Consideran? Pues Por eso Creo que los sueños Se pueden cumplir ¿Verdad? Yo soy un O somos un Un ejemplo de eso Un sueño cumplido Sí Sí Somos un ejemplo De eso De que con perseverancia Y Porque aquí Estamos en el medio No somos ni los mejores No somos Pero somos únicos Al igual que las otras bandas Ya tengo mucho respeto Admiración por las otras bandas Pero ellos tocan lo suyo Y nosotros Tocamos Lo que a nosotros nos gusta Porque eso es también Como surgió Sideral Por la necesidad De De querer compartir Nuestros gustos musicales Y yo sé que en un tiempo Vamos a poder componer Canciones propias Que vamos a dejar de hacer Covers Covers Que a mí me gusta el cover Porque A mí me gustan los covers Pero de vez en cuando Sacar una Sí No pretendo ser Los Beatles No Pero sí Mejor que ellos Mejor Eso Tiene que Nada más Como dijo el chicharito Hay que pensar en grande Sí Yo me imaginaba Porque ya me estoy dejando El pelo largo Algo así como En Rigo Tobar Eso ya es tirar Los lentes y el pelo Ya más le falta el brinquito El brinquito ya lo tiene Ya También Pero 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 Sí, o sea Es más que la necesidad Como todo Como todo músico de aquí Como todo artista ¿Por qué lo hace? Porque siente una necesidad De expresar Y de compartir Eso que Esos sentimientos Sí Qué chido Mira, fíjate que Que cuando yo empecé Con esto de No de la radio Porque empecé Con mi esposa Y Había el espacio Para hacer otras cosas En esta estación Me dijeron ¿Por qué no haces algo tú? ¿Pero qué? Pues te gusta el rock en español Sí, sí me gusta el rock en español Pero también me gusta la salsa Me gusta el sonidero Pero no importaba que fuera Si fuera el sonidero O que fuera el rock en español Cuando yo llego aquí Y me siento a manejar todo aquí Me siento libre Sí Siento que me relaja Siento que es como Me da una calma Una tranquilidad Poder hacer algo que me gusta Como tú Cuando estás tocando tu guitarra La disfrutas Cuando tú estás cantando Cuando tú estás tocando tu instrumento Las percusiones Me imagino que sienten ese mismo De decir Pero resuelve al mismo La pasión La pasión De lo que te gusta Exacto Pero lo estás haciendo Porque hay gente que se queda Nada más Sí Lo piensa, lo sueña Pero no lo realiza Entonces Hemos tenido la oportunidad Ustedes en armar su banda En tocar En cantar En tocar los instrumentos Y yo aquí No importa que esté solito Estoy haciendo Poniendo la música Que a mí me gusta Y lo disfrutas Y disfruto ese momento Entonces qué chido Que ustedes están logrando Hacer eso Y me encanta De que no solamente Lo están dejando Para ustedes Sino le están dando El espacio Para otras personas Otras bandas Que estoy seguro Que a lo mejor Algunos lo pensaron Pero no lo hicieron Exacto No dieron ese paso Que ustedes están dando Exactamente Entonces Eso vale por dos Es superar la barrera Del miedo Porque Sí Mucha gente Mira Siendo honestos Hay gente Que se ha enterado De lo que hacemos Y se ha burlado Pero digo A mí no me afecta En serio A mí no me afecta Lo que piensan los demás De mí Ni lo que digan Hablen Pero yo Pero lo pongo En un espejo Y digo Ok Yo ya estoy acá ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? O sea Síguete burlando de mí O sea Pero tú vas a seguir Allá abajo Vas a seguir aplaudiéndole A otras personas Digo O sea ¿Me entiendes? O sea Yo superé mis miedos ¿Qué vas a hacer tú? Sí Y ese es el motivo ¿No? Lo hacemos Porque Nosotros Esa es mi filosofía De vida Cada persona Es el rey O reina De su propio mundo Y Tenemos la Dicha Y la bendición De De tener Hermanos De la vida Que Colaboran Para que Los sueños Que Esos reyes Y reinas ¿Verdad? Que somos cada uno De nosotros Puedan cumplir Y Como Siempre lo he dicho Las cosas Se realizan En conjunto No podemos Decir que el festival Es Mío Es nuestro Sí Esa fue mi visión Y el universo Me usó Para llevarlo a cabo Sin embargo No se puede Llevar a cabo Valga la redundancia Si no están las bandas Si no están los artistas Si no está la gente Que conecta Con ese sueño Que tú tienes Y no se burlan ¿Me entiendes? Sino que apoyan Aportan Participan Porque no es para mí Es para Para todos Claro Es que es una unidad Y es algo que Es un conjunto De personas Para lograr Hacer esas cosas Es como nosotros Yo no podría hacer nada Si Ernesto No me ayudara Con el sonido Y con todo eso Exacto Más cámaras Este La publicidad Con mi esposa Que siempre me está empujando A también Hacer las cosas mejor Y siempre está cuidando Como hablo Y me está cambiando Unas palabras Porque yo era muy Pues como chilango Hablaba Es lo que le digo Siempre a Caifán No, no digas eso Sí, ahí me estaba regañando Oye, no, no digas No, es que así somos ¿Qué quieres que haga? Exacto Es nuestra identidad Y vi que ahorita Me estoy conteniendo Me estoy controlando No le van a dar cerveza No me den Tres caguasakis Porque Oye, es como los gremis Yo soy como los gremis Sí, soy como los gremis Soy como los gremis Así ¿Cómo se llama? Me lo juro Gizmo, guizmo Soy guizmo Me veo así Me veo bien cute Cuando estoy así Pero ya nomás Me doy una chelita Y así Yo soy rayita Pelo blanco Oye, te manda saludos Aquí Este Ah, si me estaba perdiendo El A ver si se me fue para acá Por ahí hay varios Que dice que Rico Tobar Le gustaba mucho el rock Y el Sobre todo el progresivo ¿Cómo no? Sí, cómo no Saludos a mi estimado Amaro Por allá Sí, por allá anda El tocayo Juan, ¿verdad? La entrevista, banda Saludos Dice Jeff Mira, ahí está Él es nuestro guitarrista Ah, saludos Para lo que esperamos aquí Otro chilango Otro chilango Por cierto Otro chilango No, hombre Pues ahora sí Cuidan las carteras Vanesa Vanesa también Ya hasta le puse Uno de a 20 Ay, Dios mío Oye, el ratero Miró mi cartera Vio tan jodida Que estaba Te alivianeo con algo Dice Y luego dice Vanesa Ramón García Blake A ver Si lo sé Soy de Matamor Ah, de Matamor Ah, si lo sé Yo, dice que soy de Matamor ¿Quién es de Matamor? Vanesa Rendón Ah, mira Saludos Saludos a todas Esas chicas Muy importante Muy importante Lo hablo yo Desde mi perspectiva Este, como mujer ¿Verdad? En el ambiente De rock en español A todas esas bellas Mujeres Hermosas Como Rox Saludo para Rox También Ella también es parte De la cotorra radio Sí, sí Ella es la psicóloga Del programa Sí, así es Este Y nada Todas las mujeres Que continúan también Apoyando a las bandas Que asisten a los shows Que apoyan a otras mujeres A que también Continuemos cantando Y continuemos Manteniendo vivo Las voces femeninas ¿Verdad? Del rock en español Así que Este Bueno, Sideral toca Canciones de Shakira Canciones de Atercio Pelado Canciones de Mon Lafarte De Carla Morrison Porque bueno Obviamente no podemos Este Tapar El sol con un dedo ¿Verdad? Soda Estéreo Caifane Todos son bandas De hombres ¿No? Y los hombres Llevan esa batuta ¿No? En el espacio De rock en español Pero Yo mando ese saludo A todas esas mujeres Que les gusta el movimiento Que cantan Que apoyan Que comparten Porque las mujeres Somos Somos las reinas Así que Como reinas La jefa La esposa de Ernesto Cintia nos dice aquí En un comentario Dice así La cotorra Y Estéreo Futura Tenemos esta visión Sin el apoyo De todos los cotorros Y los artistas Que no tendríamos Así es Un aplauso Claro que sí Ya también son cotorros Ustedes Claro que sí Si este es el cotorro principal Mira a mí me da risa Porque yo conocí a Caifane La conquiste con memes Sí O sea Nosotros los conocimos Sí Y siempre que hablábamos Y él me hacía reírme De una manera Que yo jamás En mi vida había Había experimentado Y todo Cada vez que él me decía algo Me decía ¡A cotorrea! ¡A cotorrea! Y yo ¿Pero qué es esto? Decía yo ¿Cómo que cotorrea? ¿Acaso yo soy una cotorra? Un pájaro Y yo me reía ¿No? Y cada vez que él me decía En Facebook ¡Ay cotorrea! Chiquitita Que no sé qué Yo agarraba y le ponía Un gif De una cotorrea Haciendo Y que ¡Ah! Porque O sea Y eso es Pues parte de la cultura Del chilango O sea De verdad que yo Siendo venezolana Yo me he dado la tarea De Aprender y entender A los chilangos Porque es una cultura en sí Es como una comunidad en sí Ustedes Hacen bromas de doble sentido O sea Siempre tienen algo Ya está buscando La nacionalidad chilanguense Y me da una risa A mí de verdad Las cosas de los chilangos Me matan de la risa Ya le voy a dar el pasaporte Sí Ya me voy a dar los papeles de chilangos Oye Este Y bueno Allá nos están haciendo ruido La otra cabina Porque ya tienen sus invitados ¿Por qué no les hacemos ruido Y les hacemos competencia? ¿Por qué no nos echamos Una rulita más? Así es A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Queremos aprovechar Para invitarlos Nuevamente El próximo sábado 15 de octubre En Tropidelia A partir de las 6 de la tarde Al Art Music Fest Donde Ya mencionaron Que va a haber artistas Vendedores Comida Comida Aguas locas Muchas bandas Un DJ Que se llama Zunido Zunido Un concepto chingón Va a estar nuestro carnalito Javi Metal También Desde Ciudad Mesa Y cerraremos Con este El tributo A una de las bandas Icónicas del rock En español En México Y pues En toda Latinoamérica Que es Maldita Hacienda Y esto se llama Kumbala Oh, ya vengan Kumbala A ver que está saliendo un poco de ronco Ahí vamos Lo que está saliendo un poco de ronco Roja es la luz Luz de neón Que anuncia el lugar Baile Kumbala La vals Y adentro la noche Es música Y pasión Sol No entiendes lo que pasa aquí Esto es la noche Y de la noche Son las cosas del amor El corazón A media luz Siempre se entregará Mar Todo el ambiente Huele a mar Mucho calor Sudor es en la piel Sudor sabor a sal Y en la pista Una pareja Se vuelve a enamorar Sol No entiendes lo que pasa aquí Esto es la noche Y de la noche son Las cosas Del amor Oye, oye Olú Oye Oye Os Una brisa, una caricia, y en la pista una pareja se vuelve a enamorar. Un sabroso y buen danzón, a media luz el corazón, y en el cumbala todo es música y pasión. ¡Gracias! 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 esa rola. Ya veis, Ramón dice, esa es mi rola favorita. Ya somos dos, compadre. Carnalito Ramón, nos vemos el sábado, no nos vayas a fallar. No me falles, sobrino. Si nos fallas, oh, no. Es más, nadie nos falle. Todo lo que nos están escuchando, más vale que los vea yo ahí. Voy a buscarlos ahí con el micrófono. A ver, ¿estabas qué comentario? Dijimos cuáles canciones cantamos. Oye, no hemos regalado la bolsita. Ay, es cierto. Tienen que decir cuál fue la primera canción que cantamos. A ver, es cierto. Sí, sí, sí. Ya está. Ni yo me acuerdo. Ni yo me acuerdo. Al primerito que nos diga ahorita cuál fue la primer canción que se aventó sideral hoy en el programa, esta bolsita va a ser para ustedes. Aquí pueden echar el sabadito las chelas, las caguamitas, los refrescos, las agüitas, ahí las pueden guardar. O los pañales del chamaquito. Sí, pero si lleva niño, llévele pañal, señora. Y si los lleva sucio, ahí lo echa, ¿eh? No lo vaya a andar tirando ahí donde quiera. Sí, sí, sí. No, pues gracias. Este, mira, varios están mandando saludos, muchos corazoncitos. Sí, por ahí, perdón, ahí están mis señores padres. Ah, sí, hoy que dijo, hoy no, miré que dijo, mucho éxito, hijos, yo dije, es para algunos de ustedes, qué bueno. Sí, un abrazo fuerte para mis padres. Sí, un saludo para mis suegritos, se les quiere mucho, de verdad. ¿Ellos están aquí? Están en México. En México. En Ecatepec, sí. Órale, saludos hasta Ecatepec. Hasta Ecatepec. Hay mucha gente que nos sigue de allá de la Ciudad de México, ¿eh? Ah, qué chido, qué chido. La verdad, mira, hay algo que no sé si les comenté. El canalito Juan Jesús. Pero la radio no tiene fronteras, no tiene límites. Nosotros estamos en 29 plataformas hasta hoy. Wow. Tenemos podcast, terminando el programa, solito a la hora se sube el podcast, o sea, si no, se lo perdieron, al ratito, en una hora ya está el podcast y lo puedes volver a ver, lo puedes escuchar, o lo puedes ver a través de la de Facebook, o la aplicación. Una preguntita, perdón que te interrumpo, porque yo soy medio para eso de las de de la tecnología, ¿cómo podemos, en dónde podemos bajar la aplicación? En, en. Ok, en tu teléfono, en el app, y se los voy a decir a todos de una vez, porque más les vale que vayan preparados, porque voy a estar seguro, asegurándome que estén bajando la aplicación ese día, sabadito. Exacto. En, si tienes iPhone, o si tienes un Galaxy del Android, perdón, solamente ve a tu App Store y ahí vas a encontrar la cotorra radio. La cotorra radio tiene dos estaciones, que es la cotorra radio y estereofutura. Estereofutura está bajito, y ahí le haces click a cualquiera de las dos. Si te gusta la música banda, la música regional mexicana, pues te pones a escuchar ahí la cotorra radio, y si te gusta el rock en español, pop, balada, todo esto, lo puedes hacer en estereofutura, y también están las podcasts. Muy bien, mira, así ya. Ahora, déjame decirte. Descarguen, descarguen. Nos puedes escuchar a través de Alexa, le puedes decir, play estereofutura, y te toca estereofutura. Estamos en Fara TV, estamos, no recuerdo ahorita, todas las, 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 estas. O sea, que de Houston para el mundo. Exacto, tenemos gente que nos sigue de España, de Argentina, de hecho, tenemos. Espectacular. Una, una fusión, diría yo, entre Argentina y, y nosotros, se, se, se conectan con nosotros, y ellos están desde las siete de la mañana hasta las ocho y media, más o menos, en un programa en vivo todos los días. Tenemos unos chavos que están en Matamoros, que ellos entran los miércoles de ocho a diez de la mañana. Tenemos gente de España, de Brasil, y te estoy diciendo neta, hace poquito tuve una entrevista con una chava desde el Perú. Ay, qué espectacular. Y también es rockera, y este, me mandó su canción bien padre, que ya también la voy a subir aquí en, en, en mi playlist. Este, y, y es, es la verdad. Sí. Y lo bueno de esto es que no tienes que estar buscando una estación, un programa en cierto momento, porque tú en el carro, hasta en el baño, donde tú quieras que escucharnos, ahí los puedes escuchar. Con un teléfono, una, una tablet, lo que tú tengas, internet. Estamos bien conectados. Ahí está. Ya se armó. No hay nada, ni un pretexto de que no los puedo escuchar por alguna razón. No, simplemente que no tengas internet. Ah, no, ahí ya sí, ya no. Le robamos al vecino. O teléfono, exacto. Sí. Quiero mencionar que ya tenemos una ganadora. Blin, blin, blin. A ver, a ver, déjame ver. Por ahí, eh, nuestra amiga Vanessa Rendón. Vanessa, ah, sí, cierto, Vanessa, Vanessa, ya te ganaste. Te ganaron, Ramoncito. Ajá, ya les ganaron. Sí, exactamente, fue la serie la que explota. Eh, ¿ustedes ven a Vanessa? Eh, no regularmente, pero mejor dicho. A ver, Vanessa. Ella nos va a ver a nosotros. Ella nos va a recoger el sábado en el festival. El sábado, tú vas a estar ahí, yo personalmente te voy a dar tu bolsito. Sí, ahí está. Claro que sí, Vanessa, gracias por sintonizarnos, gracias por tu apoyo. Y por ser la primerita, te voy a regalar un portavasos de Estéreo Futura aparte. Eso, todo esto es gracias. Si va, si va. Si va. Porque si no, se lo vamos a dar a la segunda persona que contestó. Sí. Y la otra es que, ah, si este, ¿cómo se llama? Vamos a estar haciendo juegos ese día nosotros. Vamos a llevar varios regalos y todo esto también es patrocinado por Roca Printing. Roca Printing es la que nos viste, nos da las playeritas. La playera. Espectacular. Roca Printing y todo eso lo va a estar llevando ella allá para estar dando regalitos. Vamos a estar. Bienvenidos y qué chido. Claro que sí, bienvenidos. Allá lo esperamos. Y Vanessa, te esperamos sábado quince de octubre a partir de las seis de la tarde en Tropidelia Arte Music Fest Dice que sí hoy. Segunda edición. Nos vemos el sábado, vamos a ver si es. Ah, claro que sí. Ahí preguntas en el, en, 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 este, en el ten de Estéreo Futura por Lalo, ahí voy a estar yo y pues ahí vamos a estar los regalitos. Nos vamos a un último corte, vayan preparando cuál va a ser la rola con la que nos vamos a despedir. Este. Claro que sí. Son las ocho cuarenta y seis de la noche, yo quisiera que fueran las siete todavía para seguirle, pero bueno, tenemos que ir a seguir chambiando, a seguir trayendo para el chivo, así es que nos vamos con un comercial y regresamos en un. Se va, Amanda, regresamos. Hola, yo soy Verónica. Y yo soy Lalo. Y puedes escucharnos todos los miércoles. De diez de la mañana a las doce del mediodía. En el sillón con Vero. Y Lalo. A través de Estéreo Futura. Donde hablamos de todo un poco. Con entrevistas a empresarios. Profesionalistas. Con temas de interés. Y divertidos también. Así que ya sabes. Los miércoles en el sillón con Vero. Y Lalo. Por Estéreo Futura. Hey Houston. Es hora del charco torreo. Es hora del rebane con la banda. Todos los miércoles a partir de la siete de la noche. Tus amigos. El compaciente. El leto. Y Cintia. Tran para ti. Entrevistas. Juegos. Y Cintia. El rebane con la banda. Miércoles a las siete de la noche. Por la Torra Radio. Apoyando al talento local. Doctor Amigo Family Clinic. Tenemos más de cuarenta servicios médicos de alta calidad a precios muy económicos. Cuatro clínicas ubicadas estratégicamente en toda la ciudad a tu servicio. Fuimos los primeros en ofrecer membresías médicas que te ayudan a ahorrar mucho dinero en tratamientos y consultas médicas. Exámenes para inmigración. Exámenes de la sangre en cien dólares. Pruebas de orina desde cinco dólares. Síguenos en nuestras redes sociales para más información. Llámanos ya mismo. Siete uno tres seis tres siete seis dos cero cero. Doctor Amigo Family Clinic. Somos tu doctor amigo. Siempre pensando en tu salud y la de tu familia. Estéreo Futura, Estéreo Radio Pop. Sí. Ya regresamos y estamos explicándoles aquí otra vez lo de la aplicación. Descargas la aplicación, te sale un cotorrito verde ahí, y en ese cotorrito ahí te va a salir, haces clic, porque tiene iPhone o tiene Android, ok el Android todavía no está el nuevo update, porque en iPhone el update nuevo, ya viene con un montón de cosas más, esa es la sencilla, el update está trabajando en Android y ya pronto vas a poder ver, porque subimos comerciales, subimos cupones, como por ejemplo tú me puedes preparar un cupón, me lo mandas, yo te explico cómo, y ahí o descuento a la gente que te quiera comprar parte de tus artesanías o tus cosas que vendes, y lo subimos ahí, y la gente te puede contactar por medio de eso, y no tienes que pagar nada, entonces y también ahí es donde tenemos los top 20 los top 20, y vamos a estar subiendo muchas cosas más casi se nos acaba el tiempo pero no queremos irnos sin que ustedes se vienten otra rolita más, porque yo me la estoy, me está preguntando Caifán cómo me la estoy pasando, yo creo, yo creo que mi cara lo dice todo, la estoy pasando súper increíble, mira cada banda como tú lo decías hace rato, tiene su estilo, su esencia pero me la estoy pasando con ganas con ustedes, me la estoy pasando con ganas igualmente, traen una energía cañona, que me contagian de verdad, hace ratito traía hasta sueño, porque como les dije, porque llegó tarde lo que pasa es que andaba bien cargado de trabajo, y andaba así como medio apagado, pero no, ustedes me vieron a cargar de energía, traen una energía bien chida y eso es, se contagia la neta, se contagia entonces buena vibra siempre la estamos pasando súper 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 Ramón dice, o sea que en la estación tocan rock en español todo el día exacto Ramón, todo el día hay rock y poca en español me late el nombre de la estación estéreo Futura sí, nada más que el programa se llama La Rocola y recuerda una de mis bandas de rock en español favoritas oriundos de la madre patria Radio Futura ah, órale chido sí Ramón me late el nombre hace el mismo ahí está otro de Catepec dice, muchas felicidades para el señor es mi señor padre muchas gracias señor papá de Caipán soy su amigo Lalo gracias por el saludito dice la entrevista y a los invitados saludos desde Catepec Estado de México órale chido qué padre no tenía rato que no no me mandaban un saludo desde tan bueno no tan lejos sino del estado porque la familia que tenemos nosotros es del es la realeza la realeza de allá del Valle de México yo he escuchado que le dicen extrañamos esas veredas y esas montañas y esos manantiales las cordilleras y los lagos que existen por allá uff uff pero bueno esas cordilleras llenas de nieve exactamente a ver qué rolita nos vamos a despedir los castillos medievales y terminando la rola vamos a hablar lo último del evento recordando el lugar recordando todo lo que lo que vamos a tener ahí ese día y bueno ya recuerden que ya está el ganador de la bolsita entonces nos vamos con una rolita que va a decir así vamos a darle esto es algo desde allá de Colombia a ver saludos Colombia mis hermanos colombianos esto es a terciopelados para mi casa una mujer para Cunatara porque puede pensar que estoy loco 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 anoche te vi había otro que te chequeaba montaste su moto te brindó chicle también galleta prendió su motoneta y te marchaste con el mono del ginelo pero y la chaqueta y por eso tú eres garucha retrachera abeja veregaja fulera guaricha baracunata cucharami baracunata baracunatana y con el mono de la moto eran nueve que tenía y le ponían serenata barata barata no llevo para mi casa una mujer baracunatana porque puede pensar que estoy loco 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 anoche te vi había otro que te llegaba montaste su moto te brindó chicle también una chela prendió su motoneta y te marchaste con el mono del ginelo berol y la chaqueta la 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 y por eso tú eres garuja retrachera abeja bergaja pulera gorrosa morronga farisea gorsobia baracunata cucharami baracunata baracunatana y con el mono de la moto eran nueve que tenía y le ponían serenata sí señora baracunatana una canción súper súper famosa en colombia es de un cantante muy famoso de colombia que se llama lisandro mesa y bueno la adaptación la hizo los aterciopelados en los años 90 así que espero la hayan disfrutado pero la adaptación que le hicieron ustedes hoy quedó así en esta adaptación fue acústica así como dice el sol gracias gracias no 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 la verdad quedó muy bien quedó muy chida bueno vamos a recordarles que este 15 de octubre que es el sabadito vamos a estar en el festival claro que sí vamos a estar en el arte music fest acuérdate segunda edición segunda edición estaremos trayéndote diferentes expresiones artísticas pintura bailarinas con ld el fuego siempre se me olvidan cómo se dice eso fire performance no quiero referirme a él a lo mejor se va a ofender pero es un traga fuego y hace hace un espectáculo con el fuego espectacular dormíteme tantito déjate hacer de un comentario me llevo ahorita sí me imagino que es tu papá porque dice hijo si puedes habrías de cantar la canción que cantábamos en la casa antes de que se nos olvide te amo hijo te extraño Dios te bendiga toda la humanidad entonces vamos ¿por qué no lo compras a tu papá? no me importa que nos pasemos unos minutitos ¿qué te parece si te avientas esa rola que te está pidiendo ok a ver si me sale ¿cómo que a ver? claro que sí mi corazón te va a salir así que dale con todo te extraño ahí va te la dedico ¿ok? Antes de que nos olviden Haremos historia No andaremos de rodillas El alma no tiene la culpa Antes de que nos olviden Rasgaremos caulas Y gritaremos la fuga No hay que condenar el alma Antes de que nos olviden Nos evaporaremos en Magueye Y subiremos Hasta el cielo Y bajaremos Con la lluvia Antes de que nos olviden Romperemos Jaulas Y gritaremos La fuga No hay que condenar El alma Oh 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 Aunque tú Me olvides Te pondré En un altar De veladora Y en cada una Pondré tu nombre Y cuidaré Y cuidaré Y cuidaré De tu alma Amén Amén Ahí está Gracias, gracias Que hermosa Que hermosa Que hermosa Que hermosa Que hermosa Que hermosa Se quedó complacido. Sé que está orgulloso de su hijo. Sé que la está gozando este día. Sé que es difícil a veces cuando tenemos a nuestros seres queridos lejos, pero siempre vamos a estar cerca con el corazón. Así es que un saludo bien fuerte. Un abrazo. Bueno, este... Aquí hay que seguir. La vida continúa. Y tenemos un evento en puerta. Y eso es el sabadito, 15 de octubre. Y Gaby nos estaba diciendo... Gaby, perdón que te interrumpí. No, no, para nada. Se merecía interrumpirlo por este mensajito. Y también dice Vicky, felicidades por tu bonita entrevista. Y tú sabes cuánto te amo. Dios los bendiga. No sé quién es Vicky. Mi mamá. Tiene muy buenos fans. Tiene muy buenos fans. No, yo no. Te va a salir la tóxica. ¿Y quién es Vicky? No, Vicky es mi suegrita hermosa que la amo. La admiro mucho y siempre la llevo en mi corazón. Un saludo para mi suegrito. Un saludo para el señor Juan José Molina y para la señora Vicky, de verdad, que los llevo siempre en mi corazón. Muchas bendiciones y muy pronto los vamos a ir a visitar. Ah, qué bueno. Entonces, le seguimos ya con la última información. Así es. Así es. Así que bueno, los esperamos este sábado 15 de octubre a partir de las 6 de la tarde con el Arte Music Fest que va a darse cita en Tropidelia. La dirección es 3715 Market Street, Houston, Texas 77020. Así que no te lo puedes perder. Habrá música, arte, mucho rock en español, música alternativa, reggae. No, porque mi coach acaba de entrar al programa y ella, no hablemos mucho de comida, no digamos qué va a haber, porque me va a tener bien vigila. Ay, no, ya te van a tener así, mira. Pura agua, pura agua. Palándote la orejita. Pero increíble, ya que está ella, gracias, gracias por todo lo que ella nos ha estado también atrás de nosotros porque yo les comento rapidito que mi problema de diabetes ha estado, pero haz de cuenta que me siento como que yo nunca hubiera tenido diabetes. Qué bien, qué bueno. De las enseñanzas que ella nos está dando de cómo comer, cómo hacer, mucha disciplina. Y gracias a eso, mis niveles de azúcar están súper controlados, súper felices, súper contentos. Felicidades, felicidades. Saludos, Jenny, saludos. Bueno, la verdad, ya se acabó el tiempo, se acabó el programa, pero nos vamos a ver pronto, pronto el sabadito. Así es que recuerden que este sabadito tienen una cita ya con nosotros. Las puertas abren a las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Vamos a estar ahí con mucho rock en español, con mucho arte, mucha música, muchos premios. Lleguen a la ten de Estéreo Futura y La Rocola. Van a estar algunos de los locutores de aquí de la Cotorra Radio también, algunas de las locutoras. Entonces, ahí nos vamos a encontrar. Y bueno, nos despedimos. Gracias, de verdad, que me la pasé increíble. De verdad, de verdad, me la pasé increíble. No les miento, no tengo por qué mentirles. La pasé muy bien. Me gustó que cuando yo le mandé un mensaje a Gaby, me respondió luego, luego. Y fíjate, ni siquiera le había hecho la invitación al programa. Hablamos de otras bandas. Hola. Sí, 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 vamos. No, le pregunté, oye, ¿qué onda? Mira, yo sé que estás organizando esto. ¿Qué onda con las bandas? Quiero bandas para el programa. Claro que sí. Y me dijo ella, no, sí, yo te consigo listas, yo te consigo algunas bandas. Y le dije, bueno, pero ¿por qué no van ustedes? O sea, si ustedes son los que están iniciando esto, sean los premios de Fuerda. Sí, en serio, vénganse. Muchas gracias. Y gracias por la disposición, gracias por el tiempo. Fueron dos horas. Con honor. Nos la pasamos increíble, aunque alguien llegó tarde. Pero bueno, no pasó nada. Quiero agradecerte, Helado. No. Por esta oportunidad a El Futura, a La Pola, y a las personas que están, que no las ven, pero están detrás de, hay personas que están detrás de todo eso también. Gracias a esas personas por el apoyo. Y gracias por la oportunidad nuevamente. No, gracias. Claro que sí. Esta es su casa. Muy bien. Todos la pasamos chido. Cuenten con nosotros. Igualmente. Claro que sí. Aquí estamos para apoyarnos. Y ya te paso la lista ahí de esas bandas que, de rock en español, que mantienen el rock vivo. Sí, gracias a todos. O bastantes, bastantes comentarios. Porque gracias a eso es que las bandas locales podemos subir. Subir, surgir, claro que sí. Recuerden más. Así es que todas las bandas que están escuchando, algunos que conocen más bandas. Esta es su casa. Quieres una entrevista, solamente ponte en contacto con nosotros. Medio por Estéreo Futura. Medio por Estéreo Futura. Algunos ya conocen mis redes sociales, que también me puedes encontrar en la personal, como Eduardo Guillén. Así es que soy su servidor. Y aquí nos vemos la próxima semana en el sillón, en la mañanita de 10 a mediodía. Y después de 7 a 9 en la rocola. Nos despedimos, nos vamos. Gracias. Gracias, Lalo. Nos vemos. Claro, somos cideral. Nos vemos el sábado, banda. Nos vemos el sábado, banda. Estéreo Futura Futura.